No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y a ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada Y a soñar juntos los ojos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tu boca A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un arco a la deriva Una más de las que van por ahí perdida Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu fuga Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu fuga Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Y te lo dice la banda de las estrellas Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Cumbia Gracias por ver el video.